¡Hola Charpeja! ¿Cómo va? Si es chulina, estamos de Mount & Blade II Bannerlord. Este es un juego medieval de estrategia de mundo abierto y de juego de rol, que ya salió en su versión definitiva en octubre de 2022. Como va a poderlo disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, gracias a los chicos de Playol, así que de verdad muchas gracias. Te iba a contar un poquito de que va este Mount & Blade II Bannerlord. Un RPG de estrategia de acción, crea un personaje, participa en la diplomacia, fabrica, comercia y conquista nuevas tierras en un vasto arenero medieval y se levanta ejércitos para liderar la batalla y comandar y luchar junto a tus tropas en batallas masivas en tiempo real utilizando un sistema de combate innovador. Así que como digo, es un nuevo juego de mundo abierto y estrategia y la que voy a estar, la que voy a abrir. Y del Tironaco, tío, nueva campaña, vámonos. A ver cómo se da la versión nueva y definitiva del Mount & Blade. Y espero, por favor, que la musiquita no tenga copy, porque como tenga copy me va a fastidiar bastante, ¿sabes lo que te digo? Si hay cinemática creo que la voy a saltar, ¿eh? Si hay cinemática creo que la voy a saltar porque paso de problemas, tío, paso de movida. A ver, esto era para las culturas, ¿no? Elige tu cultura. Los Vladianos, los Esturianos, los Imperios, los Aresai, los Kusai y los Batianos. O sea, los Batianos todavía recuerdan sus días de antaño, cuando el bosque se extendía a lo largo de sus Calradia del norte del Imperio. Pfff, yo que sé, tío, los Vladianos mismo, ¿no? Yo que sé. Dice, 5% más de renombre en batalla. Pues venga, va, es siguiente, este mismo. A ver, ¿podemos ser hombre o mujer? Eh, ¿por qué se va para atrás? Los Vladianos. Venga, ya le da siguiente, siguiente. Ah, esto es para customizar el personaje, ¿no? Podemos ser hombre o mujer. Hombre, yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre que se pueda ser hombre o mujer, prefiero mujer. Color de piel. O sea, esto es para customizarle y dejarla como tú quieras, ¿no? Aquí sigo liado, tío, con la customización del personaje. O sea, que te puedes tirar aquí la cara santa para dejarla más o menos guapa, ¿sabes lo que te digo? Un montón de cortes de pelo, con trencita, sin trencita, con el pelo largo, con el pelo corto. Así, de esta manera, de esta guisa, de esta manera, de esta con trenza. Esta con trenza, mola. Este pelo así también loco, también está guay. No sé, este está guay, este me gusta. A ver, tipo de pelo, pues yo qué sé, lo ponemos rubita, así rubita potente. A ver, rubita. Mira los dientes que le puedes poner a la papa, tío, mira. Mira qué piño, ¿eh? Mira qué piñamene le puedes poner a la tía, tío. Mira qué piño, ¿eh? Vamos a dejarle a esto, que más o menos están alineados, yo qué sé, ¿no? A ver, siguiente. Limpiante de varón, mercantes urbanos, hacendados, herreros urbanos, cazadores o mercenarios. Pues venga, vamos a ser cazadores. Habilidades de liderazgo, tu fuerza, atención al detalle. No sé, vamos a darle a tu fuerza, atención al detalle. Te tenemos que dar la siguiente. Arrestes de ovejas, repartiste proyectos. Casaste una pequeña pereza, vendiste productos en el mercado, arrastraste las ovejas, trabajaste en la forja de la aldea. Trabajaste en la forja. Entrenaste para la caballería, cabalgaste con los exploradores, entrenaste con infantería, te uniste a los escarambusadores. Entrenaste con infantería, marchaste con seguimiento, montaste guardia, entrenaste con caballería. Ah, esto es para ser la categoría de guerrero, ¿no? Entrenaste con la caballería, montaste guardia. Entrenaste con infantería. Ojo, la infantería, derrotaste a un enemigo en batalla. Pues venga, va. Sometiste a un asaltante, lo ahuyentaste con tu flecha, cabalgaste a caballo rápido, engañaste a un asaltante, sometiste a un asaltante. Pues ya está. Introduce tu nombre. Leotol, Rosín, Elta, Friduna, Elta, Dalisset... Pues churnea, tío. Churnea, a ver. Si me deja escribirlo, lo pongo. Churnea, ya está. Ala, siempre que puedas ser personaje chica, churnea. Pues ya está. Configuración de dificultad. Desvalijador. Vener Lord. Personalizado. Desvalijador. Guerrero. Pues venga, va. Modo guerrero. Hombre del modo guerrero. Pues ya está. Iniciar partida. Ya está. Te creas el personaje, te la pones más o menos guay. Y para adentro. ¿Y qué hay que hacer aquí? Más bien. Hermana, llevamos tres días rastreando a estos bastardos. ¿Cómo vamos a rescatar a Pari y Alda? ¿Vamos a pelear? Voy a hacer todo el curso. Necesito saber lo que tengo que saber. Dime que de pronto alcancemos a los asaltantes. ¿Cómo deberíamos prepararnos para la pelea? Piensa que dándonos, con suerte no tendremos que enfrentarnos a todos. Dime que de pronto alcanzaremos al asaltante. El rastro parece fresco y no vimos humor en los horizontes. Podremos ver muy rápido si siguen asalcando. Imagino que el sistema de combate será como el Dark Souls. O sea, tampoco, si puedo saltarme el tutorial me lo salto. No tenemos tiempo que perder. Sí, el tiempo es oro, omitir tutorial. Queremos que la gente tome en serio, tal vez pronto que lleguemos la batalla. Vale. Imagino que el tutorial será para pegar. Será R1 golpe fuerte, R2 golpe... O sea, golpe flojo, golpe fuerte, esquivar... ¿Qué tal se supone que tenemos que ir? Campo de entrenamiento, regresar a los entrenamientos. Está en pausa. ¿Y cómo me muevo? Regresar, abandonar. Está en un campo de entrenamiento. Aquí puedes estar. Aquí puedes estar. Pero me puedo mover. En pausa. Oye, yo lo quiero dar a play. ¿No puedo darle a play? ¿Esto qué es? Misión. Dice, investiga la estupidez del nacer. Establece tu clan. Establece. No hables con los que hablar. Listo. Sí, ya le da las misiones. ¿Esto qué? Personaje. Una mano. Churnea. A ver. A dos manos. A ballesta. A una mano. Cancelar. Y listo. Listo. Abandonar. Dice, una hora después de dejar el campo de entrenamiento, encuentras a un hombre herido recostado contra un árbol. Comparte tu agua con él e intentas vender sus heridas lo mejor que puedes. Te dice que es un doctor viajero. Como agradecimiento por tu ayuda, te entregó un pequeño artefacto de bronce que, según él, recibió como pago de un guerrero que solo dijo que estaba ligado con la estupidez de Nerezes. Pero está sospecha que puede ser de gran valor. Decides averiguar de qué se trata. ¿Esto es lo que me han dado? Artefacto mencionó Tácteos. Selecciona tu apellido. Rey de Corban. De Corban. Yo qué sé, tío. Apellido... Apellido Chusneo de... Chusneo... De Córdoba, tío. Chusnea de Córdoba. Ya está. Es lo que hay. Chusnea de Córdoba, tío. Personaliza el símbolo de tu estandarte. Pues... Vamos a poner el águila. Así rollo tal. El tamaño. Pues yo qué sé. Vamos a ponerle naranjita. El color del sello. Así mismo. Ya está. Ahora, ya tenemos la helárdica. En pausa. ¿Podemos movernos? Sí. Que nos podamos mover a los pueblos, ¿no? Vamos a llegarnos aquí. A ver qué pasa. Vale. Dar un paseo por las tierras. Realizar acción hostil. Reclutar tropas. Dar un paseo por las tierras. Vamos a dar un garbeo por las tierras. A ver si podemos reclutar peña. Para que se vengan con nosotros. A ver. A rastrear. Vamos aquí. Y rastreador compi. A ver. Hemos llegado. Movimiento. Prueba a moverte en las cuatro direcciones. Sí. Me estoy moviendo. Si es que estos son controles básicos. ¿Me tengo que dar un garbeo por la zona? Coño. Que se choca el caballo. Y no puedo hablar con los ardeanos. Campesino del imperio. No puedo hablar. Pero por qué relincha. Es lo que quiero sobre el señor Parón. Le daré una audiencia. No puede ser más probable. El reino de su corte. No. Gracias que tengo un buen día. Y ya está. Es lo único que podemos hacer. Pues nada. Nos vamos afuera. Nos vamos para afuera. Para la calle. Antes de que te desmayes. Para afuera. A ver. Podemos reclutar tropas. Puteros de Tebea. ¿Ya está? Pues aquí hay nada que arrascar. Nos podemos llegar a otro pueblo. Ahí está Micón. Castillo de Kei. Sextadain. Y este es el campo de entrenamiento. Este es el campo de entrenamiento. O lo que sea. Vamos a llegarnos a... Vamos a llegarnos aquí mismo. Este rollo a héroes mayas magi. ¿Este quién es? ¿Sordado de qué? Dice, sí, perdón. Creo que te conozco. Soy Churnea. ¿Y tú quién eres? Me llamo Churnea, señor. ¿Me puede decir su nombre? Me conocen como Churnea. No lo olvides. Oirás bastante sobre mí. Soy Churnea. ¿Y tú quién eres? Me llamo Churnea, señor. Soy Salusio de la mano. ¿Qué es la estupidez de NRC? Estoy aquí para comunicar mis exigencias. Hay algo que me gustaría discutir. En realidad, olvídalo. ¿Qué es la estupidez? ¿Puedes contarme algo de la batalla de Pendryke? Hay algo... Debo irme ahora. No me dicen nada, tío. Son unas papas felitas, eh. A ver, ¿dónde está mi jinete, tío? Mi jinete está ahí montado a caballos full. ¿Sabes lo que te digo? ¿No me puedo desplazar un poquito más para arriba? Ahí, bien. Hacer un poquito de zoom. Esto es un pueblo. Podemos pernoctar. Comprar productos. Reclutar tropas. A ver, ¿a quién tenemos? Este cuesta 20 monedas. Vale, pues me lo llevo. Me llevo a este nota. Me llevo a este pavo también. Y a este. ¡Hala! Listo. Ya tenemos tres tíos. Dar un paseo por las tierras. Abandonar. Lo que no sé si hace falta descansar. Aquí hay un castillo. Dirigirse a las puertas. Llamar al guardia. Solicitar el ingreso en el castillo. Continuar. Ir al salón del señor. Vamos a llegar al salón del señor a hablar. Vamos a hablar con el rey. Vamos a pedir la audiencia. A ver qué se cuenta el colega. A ver, estamos en los aposentos del rey, ¿no? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está su majestad el rey? Y se supone... ¿Para qué se supone que tengo que ir para ver al rey, tío? Aquí hay un sillón. De estarse. Y se pone a mirar tendido. Vale. Se supone que hemos venido a ver al señor del castillo. Aquí hay una puerta. Se marca ahí. Se marca puerta, se marca puerta. A ver. Patio del castillo. O sea, nos metemos directamente dentro del castillo para nada. O sea, estamos más o menos en un juego de mundo abierto. Para hacer lo que te salga del escrutinio, ¿no? Básicamente. Básicamente. ¿Y ahora para dónde? Mount & Blade. Banner Lord. ¿Ya está? ¿Y salimos fuera? Quiero visitar el salón del señor. Olvídalo. Pero si ya he visitado el salón del señor. No puedo hablar ahora. Aquí la peña no le gusta hablar, tío. Además se ocupa con sus cosas y no tiene ganas de atendernos, ¿eh? No tenemos que descansar, ni comer, ni hacer nada de nada. Abandonar. Ya se ha hecho de día. Lo que uno se puede es que tengo que tirar ahora. Aquí está el castillo. Aquí está Pop... Popsia. Vamos a llegarnos a Popsia. A ver qué hay aquí. Y se ha metido un Noda ahí, ¿eh? A ver. ¿Este quién es? Este colega. No, no, no. No corra. Ayudar al grupo de salazos de la mano. Atacar. Enviar tropas. Me parece a mí que tenemos movidas, ¿eh? Estaban atracando a un pobre y lo vamos a ayudar, creo. A ver. ¡Coño! ¿Estos son míos? ¿En serio? Vamos a la carga. ¡A la carga! ¡A más esas tropas ahí! ¿No podemos cabalgar? ¡Cabalgar! ¡Ya lo vas! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dale, dale con la porra en la cara! ¡Dale, dale! ¡Que este tío es tonto! ¡Toma! ¡Están huyendo! ¡Pégale una pedra! ¡Uy! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Me caga con la leche! ¡El enemigo estoy huyendo! ¡Ganaste la batalla! ¡Pero cómo va a huir! ¡Pero huyan, coño! ¿Por qué ese caballo corre más que el mío? ¡Tío, yo también quiero otro tal como ese tío! ¡A más, se lo van a cargar antes que yo! ¡Es que el caballo no corre mal! ¡No me ha pegado una pedra antes de que escape el enemigo, tío! ¡A ver, paga! ¡Que te iba a arreglar la cara con mi porra! ¡Uy! ¡Ya ve! ¡Me estás diciendo que el... ¡Ya está! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Bájate del caballo! ¡Bájate del caballo! ¡Que verás como a pata! ¡Te doy esto! ¡Pero corre! ¿Por qué no corre? ¡Se me escapa! ¡Se me escapa, tío! ¡No quiere correr! ¡Me parece a mí que mi ejército corre más que yo! ¡No sé por qué! ¡Vaya, pantanca! ¡A ver, pues hacemos así! ¡Hacemos así! ¡Pipipá! Bueno, les doy esto por aquí. La verdad es que este banner lore, este Mountain Blade está muy guapo, tío. Así que muchas gracias a los chicos de Playón, de Comedia. Bueno, gracias a ellos. Los han podido disfrutar, los tíos, aunque sea, todos juntos en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido. Chau, por favor, si queréis, abajo en los comentarios. Pero bueno, las más de las por aquí. Chau, les ha de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Debes a suscribiros y no olvides de comentar. ¡Nos vemos en el siguiente!